¿Cómo está mi gente bella? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noches con Sabor, el mejor programa de la televisión nicaragüense. Hasta sus hogares, ya saben, por el canal del orgullo nicaragüense, canal 14, 8 y 30. Ya saben que pueden verme en redes sociales como Noches con Sabor. Estamos en Facebook. Y hoy es un placer para mí tener un chavalo galán, proactivo, dinámico, influencer. Vamos a cocinar junto con él un poquito en salsanera y van a ver de qué se trata. Siempre buscando y persiguiendo la Navidad. Un chavalo que nos va a motivar, un chavalo que nos va a influenciar, que nos va a decir ciertos secretitos o algunas pistas de cómo salir adelante esta Navidad y en este año nuevo. Él es un licenciado en marketing y publicidad, aparte de una gran experiencia. Adelante, mi hermano, mi amigo, Alejo Estrada. ¿Qué pasó? Dímelo, dímelo. ¡Bravo, amigo! Feliz, chavalo alegre como yo. Otros chavalos así somos. Así es. Lo que no hemos pasado de los 30, estamos activos. Estamos activos. ¿25? ¿25? Yo casi 30. Casi 30. Un placer, un placer estar aquí, la verdad, chef. Un placer también tenerte. Gracias, gracias. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer un poquito en salsita negra. Me decía, me decía, ¿por qué no en salsa blanca? Ah, porque en salsa blanca es de todo el mundo. Es verdad. Y aquí somos especiales. Es verdad. Ah, en salsita negra navideña. Recordá que la mayoría de las cosas es Navidad. Aparte que no sea un canelón, una lasaña. Que vamos a hacer canelones, se los prometo, este próximo día. Vamos a hacer lomo pinchado. Vamos a hacer cerdito de salsa agrícola y dulce. Venimos con esa recetita la próxima semana. Siempre, siempre con esos detalles, con esa innovación que se me tiene siempre en la cocina. Eso es muy importante. Gracias, pues la verdad es que el televidente es el que me dice y yo solo se lo hago más fácil. De hecho, la Navidad es un poco complicada porque sí llevo un poquito más de especies y cositas. Pero yo trato de ponerle las dos, tres principales para que por lo menos se sienta navideño para esa persona que está ahorita afectada por la pandemia. Así es. Hay mucha gente que sigue desempleo o solo está trabajando ella o solo está trabajando él o quieren emprender. Y por eso yo me quedé feliz, pero feliz que te tenía vos aquí. Vamos a hacer algo para ir conforme el organigrama del programa que apunte a la receta. ¿Te parece? Me parece. Entonces, por favor, apunte o le toma fotito. A ver, saque su celular para que no apunte y no se me atrase. Vamos con la receta. Feliz. Ahí, hermano. Feliz de tenerte. Un brindecito. Brindamos con usted. A ver, a ver, a ver, a ver. Iniciamos ya el último mes de 2020. Lo amo. Vos no sabes cómo estoy yo de feliz, brother. Cómo hemos trabajado ya tres meses. Vamos de programa. Cuánta gente se ha motivado. Cuánta gente... A mí me gusta cuando me dicen, no me diga ese chef con dos, tres ingredientitos. Me encanta. Porque con poco hacemos algo sabroso. Ser práctico, tener las cosas que tienen en la mano. Que miraba el programa, lo despidieron a él, lo despidieron a ella. No sabían qué hacer. El aguinaldo se lo dieron a pedacitos. Porque todo mundo está fregado, las empresas y todo. Entonces, ¿qué hizo? Dice que escuchó que con poquito, que la recetita, que el pollito con canelita. Y se puso a vender comida porque dice que su casa quedaba cerca de unos negocios. Resulta que está ganando más vendiendo comida que con los trabajos que tenía. Y yo por eso me encantó traerte porque vos sos un chaval influencer. La gente te sigue. Un chaval que ha participado en concursos. Profesional. Yo quiero que me le digas desde un punto de vista joven. Porque a veces tal vez los que ya estamos, señores, somos muy de la antigüita, ¿verdad? Que un error que cometíamos antes es no hagas publicidad, el boca a boca. No hagas dinero en mercadeo. Contame, decime cómo es la cosa. Bueno, todo lo que conllevó lo que es la pandemia, chef. Todo lo que vino, los golpes de los huracanes. Mucha gente perdió sus trabajos, perdió sus empleos. Pero fue el punto de partida. El elevado político es de abril 18. Así es. Fue el punto de partida para que ellos trataran de innovar y poder pensar qué podemos hacer. Desde una receta en su casa, desde un pequeño producto, como puede ser hasta un café. Una sal. Una sal. Una sal, correcto. Está de moda, ahora anda la sal de sabores. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, con las plataformas digitales con las que nosotros tenemos, te permite tener la capacidad de poder hacer un buen branding de marca. O sea, que tu marca, con todas las redes, que las demás personas... Dale a las personas, ¿qué es un branding? Un branding es lo que se va desarrollando con la marca y qué tanto es la aceptación que tienen las personas con tu propia marca. Y es ahí donde entran las redes sociales. Lo que es Instagram, Facebook. A la hora que uno hace una estrategia y lo plasma en sus redes, te da la oportunidad de que, de buscar como si en dado caso tienes algún tipo de influencer o pagas publicidad en Facebook, que las personas vayan conociendo tu producto. Antes no teníamos esta facilidad. Y te la van clasificando. Así es. Tú pusiste cinco camisas en Facebook y miraste que solo te preguntan por estas dos, por estas dos, por estas dos. Oye, ya no compro esta. A la gente le gusta esta. O sea, para eso te sirve mucho las redes sociales. Es como una encuesta. Así es. Una encuesta gratis, si vos querés, o pagando poco. Entonces las personas con sus pequeños productos, ellos pueden tratar desde su mismo teléfono, sin necesidad de que tengan la capacidad de una cámara profesional. Porque ahora con el teléfono móvil podemos hacer buena fotografía, buen video. Con tu mismo teléfono y tu mismo producto y una pequeña introducción en redes, vos podés meter al mercado cualquier tipo de producto. Y contame, Lejo, ¿hay algún lugar a donde vos estés dando tips que la gente te escuche? Siempre, siempre. Porque vos sos bien profesional, sé que la gente te sigue. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Para qué? ¿Para que vayan aprendiendo? En Instagram siempre estoy, aparte de desarrollando actividades, normalmente en mi vida diaria, también hago mención sobre lo que desarrollan las plataformas digitales. Cómo meter tu marca dentro de las plataformas. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve darte a conocer como producto? ¿Cómo trabajar lo que es marca personal? Entonces, todo va de la mano. Porque es importante a la hora que tenemos el producto ya en el mercado. Porque usted sabe, si no utilizamos bien las plataformas, las personas no van a saber qué tipo de producto es y no van a diferenciarlo. Hay muchísimas cosas. Claro, eso pasa mucho si ponen, por ejemplo, vendes comida y pones, este, de mi tierra. ¿Qué? ¿Tu tierra qué? O sea, tenés que identificar tu producto. Algo así me decías. Hay que invertir también en cómo diferenciarlo en el empaque. O sea, son detalles. Y no necesariamente que sea algo caro, sino algo que sea de identidad. Si el producto tiene su propia identidad, vos no necesitas invertir tanto, sino que sea algo, puede ser un mensaje, puede ser algo hecho a mano, o sea, que tenga parte de tu personalidad y que las personas a la hora que lo compren, lo recuerden. No es necesario invertir tanto para que las personas recuerden tu producto. Así es, Alejo, volvemos con eso porque quiero hacer tu comentario de eso. Volvemos, no se muevan, está interesante la plática con nuestro maestro en marketing y publicidad, Alejo. Ya venimos, no se muevan. Estamos, estamos de regreso, Alejito, una pechuguita de pollo. A ver, poderoso, ¿eh? Fácil comen cuatro. O dos. ¿Cómo? No seas bárbaro y todos se ríen aquí, dos. O sea, se ríen burlándose porque ellos dicen dos, dos, muy poquito. O uno. Entonces, o uno. O sea, vamos a hacer algo. Tu copita le es un poquito para allá porque me gusta que miren hasta lo último. Entonces, mira, aquí está dividida, aquí estaba, mira, aquí estaba, no nos enredemos, ahí estaba. Cortamos a la mitad y después esta pechuga, ella tiene una abertura ahí y solo te venís, que es el filete, este es el filete del pollo. Entonces, una, dos. Ya saben que, ya saben que, mira, lejos. Abrís aquí. Vamos a abrir, vamos a dejar una abierta y cortamos aquí. Vamos a abrir esta. Ya, si vos pones un plástico, de que todavía te la puedes abrir mucho más. Sienta, si sienten una parte gruesa, ahí es donde podés abrir. Yo siento grueso aquí, aquí vos podés abrir más. Ya, donde vos sentís, tenés que sentir. Por eso es que miren que la gente la hace así, es porque está sintiendo a donde hay partes un poco más gruesas. Para poder abrir la pechuga. Para poder abrir la pechuga. Cabal, cabal. Pues mira, uno, dos, tres. Y mira. Vamos a abrir esta. Esta está más grande que la otra, esta es la que corté. No querés llegar hasta el otro lado. Ya sabemos que, con una bolsita, pa, 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 con un palito se miraba grande, mira. Cuatro porciones. Y no me las doy, papi. Y no se las da, papi. Y no me las doy. Sí. Querías hacer, Fácil, lo que estábamos hablando. Claro, claro. Primero, ¿te parece si primero damos un tip? El tip de la noche, que la gente le encanta. Estoy de acuerdo. Ok, vámonos con el tip de la noche, no se mueva. ¿Cómo están? Facilísimo y rápido. Ya siempre para hacer las salsas y no ocupar harina. Necesitas, si es dulce, algo que te la haga espesa. Pues si es dulce, ¿qué te la hace espesa? Miel, barbacoa, salsa de tomate. O vayan a los supermercados, vayan a la tienda de la esquina y compren gelatina. Gelatina sin sabor. Eso es un expensante muy, muy, muy bueno. O compren harinas que también traen sabores. Entonces, cada vez para espesar la salsa. Pero harinas con sabores, no harina, harina, harina. Eso es demasiado. Cuando se junta con el aceite, es una mezcla de colesterol tóxico en vivo. El aceite caliente más harina simple es tóxico al mil por ciento. Entonces, ¿cuál es el tip de la noche? Vayan a espesar con productos naturales. Miel, jalea, barbecue, salsa de tomate. Cero harinas con aceite. Ese ragú que hacen y me van a matar a un montón de chefs y gente que me está escuchando. Para hacer mi salsa, tengo que hacer el ragú a fuerza, que es harina con aceite. Bomba. Lo siento, pero no. Hay que espesar de otra manera. Ese fue el tip de la noche. Perfecto. César. Lo que es del César. Lo que es del César. Alejo. Dígame. Hay un muchacho que me cae muy bien. Él vende fajas y botas de cuero. Bellezas de cuero. No vamos a ser quién es. Bellezas de cuero. Y el rótulo está en el norte. Cuando uno va al norte, uno lo asocia con café, con tabaco y con cuero. Ay, me voy a comprar unas botas salvajes. Si voy a esteliz. Si voy a ocotar. Me voy a comprar unas fajas super tuani. ¿Y qué pasa? Venís donde este chavalo, que tiene belleza, que tiene lo que voy a buscar. Pero no hay ningún rótulo afuera. Y lo que dice es, vamos a inventar, vamos a decir tu nombre. Comercial Alejo. Y no se ve nada. ¿Qué entiendo yo? ¿Yo qué entiendo por comercial? No sé. Cualquier cosa. También ropa. Ropa. Comida. Granos básicos. Una comercial. Entonces, ese turista. Y dejémonos de cosas. El que viaja anda plata. Si vos mañana decís, vámonos familia para este lí. Llevas dinero en la bolsa. ¿Sí o no? Nadie se mueve sin dinero. O vos te mueves sin plata. Ah, bueno. Dice que él a veces va de co. Ya saben qué. Pero dejémonos de cosas. Dejémonos de bromas. Todo el que sale de su caja sale con reales. Y si vas a este lí y vas a todo, el que va a gastar es el turista. El turista local. ¿Por qué le pones comercial? Damele consejo a esa gente. De lo que estabas hablando me encantó. Y de la identidad. O sea, explícame la identidad en tu negocio. Cuando, en este caso, que el producto es bota y producto es de cuero. Cuando nos referimos a cierta parte de identidad, tiene que ir siempre en relación a lo que se está vendiendo. Por ejemplo, el nombre que vaya de acuerdo al producto. Primero que nada. De ahí es correcto. Sin necesidad. O sea, si tienes algo específico y no es variado. O sea, algo de acuerdo al producto. O sea, que vaya en relación. Luego, el logo. O que vaya en relación al nombre y al producto. Al logo. Está bueno. Tienes razón. Para que la persona que pase, tenga, puede identificarlo de una manera bastante objetiva. Una bota. Correcto. Vea, ahí venden de ese producto. Porque muchas veces pasamos por lugares, no compramos. Simplemente pasamos. ¿Por qué no? Porque no te llamó la atención. Pero si vos vas pendiente y vos observas algo y decís, vea, ahí venden fajas y zapatos de cuero. Tal vez no es el momento en el que vas a comprar, pero vas a regresar. Pero ya sabes dónde hay. Ya te quedó. Esto me encantó. ¿Ya vieron? Ya te quedó. Tal vez ese cliente pasó, no entró, pero ya sabes dónde hay una tienda. O a veces le preguntas a alguien, loco, ando buscando una buena faja. ¿Sabes dónde he visto un lugar? Así es. De allá para allá para allá. Ahí dice que son todos de cuero. Es correcto. Entonces, sirve tu punto de referencia. Así es. Alejo, y en un restaurante, el menú tiene, hay un dilema. Ayúdame vos, que sos pro. Vamos a quedarnos con esas preguntas. Voy a poner la respiración, porque quisiera, no nos podemos dar una hora con este chaval aquí. Ya va, pero vamos a un corte y volvemos. Retomo la pregunta. Gracias por estar ahí. Todos sus niños de negocio. Ojo, ojo. Que nos diga. JC. Hombre, dejemos de, a nadie le interesa saber que el negocio es de JC, o de CB, o de XX, XX, lo que ustedes quieran. Que diga. Ferretería, tal. Que tenga, que tenga algo que identifique al producto. Pues vamos al tema del restaurante, Alejo. Aclarame un dilema que tengo yo y que mucha gente me lo discute cuando tú haces una consultoría. Que de hecho me pueden llamar o buscar en mis redes sociales como Chef Juan Carlos Gutiérrez. Hacemos consultorías integrales de los negocios a nivel de comida, de alimentos. Foto o no foto en el menú. Y para mientras te enfocan yo voy a poner estas piernas porque no vamos a comer nada. Es verdad, tenemos que darle. Bueno, viene siendo algo que tiene que ir adecuado a la realidad. Porque no podemos sobreexagerar en la fotografía del producto. Ok. Porque, porque si es un cliente de consumo que llega por primera vez y su plato no está de acuerdo al que él vio, esa va a ser la primera impresión del cliente. Ah, y se levantó porque miró que había pizza. Correcto. Y no se va a sentir a gusto sabiendo de que él quería algo en específico y le llevaron a la foto. Y no lo ve por la grande foto. Así es. Entonces, cuando el cliente llega por primera vez y ve ese tipo de cosas, no está bien. Entonces, hay que tener fotografías de acuerdo a, uno, los platillos que son más fuertes de la casa. Eso es importante porque son la especialidad y es algo que se maneja en el restaurante, dominamos y sabemos que no vamos a fallar. Lo que más rota. Es correcto. Es lindo eso. No poner fotografías de platillos que no está seguro muy bien de cómo se trabaja. Porque vos puedes poner, también vendemos alitas, pero también pones tacos o algo así. Pones una foto, pero no es algo que te piden mucho. No es la especialidad. Dirigir al cliente. Es correcto. Me gusta porque, digamos, si yo pongo mi negocio y llegan buscando al chef. Y si hay un plato sofisticado que yo hago, mejor lo pongo ahí abajo, que esté allí, pero no lo pongo. Correcto. Siempre, siempre educar al cliente a la hora de que vaya, o sea, cuando él tome el menú, que sepa que lo que esté en fotografía es lo que nosotros mejor vendemos. Nuestra especialidad y lo que tenemos normalmente en promoción para que él lo absorba y caiga sobre eso. Porque si ponemos algo que no es especialidad o que no es bueno para nosotros, podemos quedar mal con un cliente que viva por primera vez e incluso hasta con un cliente frecuente. Así es. Gracias, Alejito. Vamos. Sal, pimienta. Ay, ¿por qué no perfumó ahora? Que no sé qué. Porque ahora quiero que cada, diferenciar sabores. Esto va a tener un sabor. La salsa que va a estar al lado va a tener otro. Vámonos. Full llama. Unos dientes de ajo. No van a ir picados. Solo machacados. Solo machacados. ¿Te parece, Alio? Me parece perfecto. Solo machacados. El pollito con la cara donde condimente. Aquí está. Ah, ¿por qué hizo eso? Porque yo soy un mago. Quiero una parte crunchy, salada y quiero la parte caramelizada, dulce. Usted va a tener los sabores semiténicos. A alguien no le gusta, pues hazla diferente. Pero algo se aprende. Algo vamos a aprender el día de hoy. Miren qué belleza. Ah, no me la doy. Vamos a agregar. Por encima. Vamos a ir agregando los dulces. ¿Te gusta? ¿Vos querés hacer esto? Le pase, le pase. Pero no, porque esto es sucio. Lo voy a hacer yo aquí afuera, ¿ves? Afuera de cámara, ¿les parece? No en el plato. Este hombre que se hizo famoso con esto. ¿Quién sabe dónde puso el brazo? Y después va el brazo donde vos te haces, no lo hagan. Ah, ¿querés hacer algo tuani? Como yo, que soy tuani. ¡Pra, pra, pra! ¡Ah! Eso es tuani, ¿no? Y va a hacerlo, pues, ¡pra, pra, pra! Y muerto. Un más original. Pasamano. Pasarraya. Se llama, ya está, bautizado. El ingrediente, pasarraya. Pasarraya, ya está. Ahí es el hombre que se dice, pasarraya. Pasarraya se queda. Canelita. Muerto. Vamos a ocupar una sal que me encontré en un supermercado. Por favor, esto es opcional. No quiero hacer esos programas que la gente... Quizá lo haya hecho esa cosa que no encuentro. A ver si... Sal, saber, de la haya. Sal normal. Échenle en este momento sal. Yo me encontré esta sal con... Ay, Dios mío. Les dije con... ¿Con qué fue que les dije? Con Jamaica. Eso mismo, eso mismo, mi señor productora. Eso mismo. Con Jamaica. Me la encontré en un super. La agarré y la traje. Olvídelo. Usted póngale sal normal. ¿Ya? No, pero es que el chef dijo Jamaica. No, yo porque soy loco. No me hagan caso. Ah, la salita por ese lado. ¿Verdad? Vamos a darle vuelta. Vamos a darle vuelta. Vamos a darle vuelta. Y... Vamos a un corte. Ya volvemos. No se muevan. Estamos al aire. Vamos con la receta. Dicen que tenemos cinco minutos. Uy, qué poquito. No, hombre, ese es un montón. Ponemos vegetales mixtos. Ya están cocidos. Son vegetales mixtos enlatados. Usted no se preocupe. Píquenlos en su casa. Ya saben lo que les enseñé. Bien picaditos. No se cocinan rápido. Salsa barbecue. Un toque. Pasas. Pasas. Y unos diez clavitos de olor. Gaseosa. Que no sea ninguna gaseosa light porque necesitas esa azúcar. Ah, que mucha azúcar. Que mucho dulce. Es navidad, hermano. Y la comida es así. Lo siento. Laurel. Tres hojitas. ¿Por qué tres hojitas? Porque laurel si lo echas mucho es amargo. ¿Ok? Venimos. Y qué rico huele, vio. Delicioso. ¿Está? Y yo sigo platicando. Si así como ya estaba, el pollo ya está. Se consume un poquito. Eh, perdón, perdón, perdón. Me faltaba azúcar morena. Azúcar morena. La esparcimos. Una cucharada grande. Ya está. ¿Te parece, Alejito? Me parece. Eso es todo básicamente lo que ocupamos. Vamos a quitar esto de aquí, quitar esto de aquí. Aquí estaba el pollo. Vamos a quitar esto. Y lo hacemos a un ladito. Alejo, un consejo para esa persona que está sin trabajo. Que todavía no ha hecho nada. Que tiene un dinerito ahí guardado. O ya tiene pensado su negocio para empezar en redes sociales. Para empezar, para iniciar, para que lo miren. Para que diga, eh, aquí estoy vendiendo. ¿Cómo sería? Antes que nada, quiero mencionar a las personas de que no importa. Lo importante siempre va a ser iniciar. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si una persona no está, que necesito producción, que necesito un mejor teléfono, que necesito... Que no hago los videos porque mi teléfono no es el 12. Entonces, hay que buscar primero la manera de iniciar. Cuando voy a tener el producto, la principal es arrancar. Cuando voy a arrancar, planteas tu estrategia. Ok, mi producto es ropa, mi producto es comida, mi producto es un servicio. Entonces, ¿a quién me voy a dirigir? Y así lo voy a distribuir en redes sociales. Si es un servicio, si es un producto de comida, ok, vamos a lanzar fotos de comida, nuestros platillos, las promociones, voy a dar un logo, un eslogan, un lema. No te diluyas. Cosas básicas, puntuales, puntuales, es siempre definir una pequeña estrategia y iniciarlo con lo que tengas a la mano. Claro. Eso para mí es básico. Que no estés pensando de que no tenés el teléfono tal. Ah, es correcto, eso sí. Que no tenés dinero para publicidad. Que para influencers. ¿A quién el influencer le voy a decir? No. Yo, 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 hey, a mí alguien me busca, y yo, no sé, yo, no sé vos, yo sé que sí, yo sé que vos lo haces. Y estoy seguro que muchos influencers están para apoyar. Este, Juan Carlos, una foto con vos, con mi pancito que acabo de hacer. Así es. Sí, hombre, consuman pancito de Yochua. Y ya está, yo no me cuesta nada. Así es, exacto, no cuesta absolutamente nada. Ya se quiere que se lo haga todos los días. No, pero igual, o sea, siempre lo importante es, cuando inicias algo, mantenerlo, ser constante, trabajar el marketing todos los días, idear siempre una manera original que se vea el producto, no caer en lo mismo de siempre. Porque entre más diferenciado sea, mayor aceptación va a tener por el público. O sea, todos venden pollo, todos venden ropa, pero ¿por qué la mía es mejor? Es correcto. No necesariamente tiene que ser en el sabor, sino algo que le, ese valor agregado que le da. Miralejo, 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 miralejo. Esto lo acompañan con un buen pan o un puré. Miralejo. Poderoso se ve. Miralejo. Miralejo, Navidad, papi. Navidad, papi. Navidad. Las pasas. Ya saben que ustedes en su casa, por favor, a esta receta, aceituna, alcaparra, piña, mango, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Entonces vamos a agregar unas semillas. ¿De qué son? A ver, productora, si te acuerdas. Semillitas de ajonjolí. ¿Este cómo es? O se lo hace desde largo. ¿Pu, pu, pu? ¿Ah? Vuelve a ver esto, hermanito, por favor. ¿Cómo se come? ¿En inglés, en español? French. ¿En French? Bon appétit. Bon appétit, chef. Probablemente me decís, papi. Qué bueno. Vamos a ver. Esta es la parte más difícil. Sí, el trabajo es duro. El trabajo es complicado. Esto es complicadísimo. La verdad es que... La vida es dura. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Se quemó? Sabroso, chef. ¿Pero por qué te saboreás? Se quemó, está así, miren. Se quemó. Se quemó. Poderoso, chef. Poderoso. Vamos comiendo con mi hermano. Si se puede, llámenlo. ¿Redes cómo? Rápido. Alejo Estrada. Alejo Estrada, Alejo Estrada. Él les va a ayudar a sus redes. Bye, bye.